¡Suscríbete al canal! 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 en la viena álvaro perfecto ramiro entonces en cualquier momento nos reenganchamos contigo cualquier novedad estamos de inmediato nuevamente en videna un abrazo un abrazo álvaro para ti para todos los televidentes de gol perú en vivo 10 de la mañana con 7 minutos y 22 segundos en vivo desde la viena adelante dale ramiro fuerte abrazo amigo